Anoche en un dulce sueño me di a la peña del cielo para pedirle un consuelo al espíritu porteño puse mi mayor empeño para poderte elevar cuando tuve que pasar frente a un portón de cedro donde salió San Pedro que me empezó a interrogar ¿Qué haces por estas regiones? me dijo medio enojado le contesté a Batatau vengo en busca de emociones si no tenés relaciones no vengas a hacer burdeles está cantando Gardel en esta sagrada peña si no tenés contraseña pedí permiso a él en eso salió el pibernesto con la tarasca en la mano me dijo que haces hermano venís a ocupar tu puesto el guardián puso buen gesto al ver tantas relaciones mientras Poncio de un tirón me metió dentro el merengue era un bailongo canchero a guitarra y bandoneo en un palco revestido de brillante sol y pelata tocaba rocata agliata mi buenosa y desquerido de pronto se oyó un gemido que me hizo erizar la piel pues dentro de un carrusel su figura destacaba era el mago que cantaba el gran Carlito Gardel